La cajita que toco Ayer salí de mi casa diciendo ¡Vuelve mañana! No soy cosa, ¡Solto día! ¡Volver en una semana! Allá salí de mi casa, te siento envolver mañana Allá salí de mi casa, te siento envolver mañana Como sol no se solverá, volveré como nace más Como sol no se solverá, volveré como nace más Mi nombre es Micaela Chau, que nombre que no se pierde Aunque me tiren al río sobre la espuma y volveré Mi nombre es Micaela Chau, que nombre que no se pierde Mi nombre es Micaela Chau, que nombre que no se pierde Aunque me tiren al río sobre la espuma y volveré Aunque me tiren al río sobre la espuma y volveré La charlera de mi caja, una arriba y otra abajo, así me trata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo. La charlera de mi caja, una arriba y otra abajo, la charlera de mi caja, una arriba y otra abajo. Así me trata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo, así me trata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo. Media luna, luna entera, esa moza no es cualquiera, tiene un marido en el pueblo y yo en la frontera. Media luna, luna entera, esa moza no es cualquiera, media luna entera, esa moza no es cualquiera, que el marido en el pueblo y yo en la frontera, que el marido en el pueblo y yo en la frontera. Cualquiera puede decir, cualquiera puede cantar. Con el corazón en la mano, hasta el cielo, llenar, besar. Soy libre cuando canto, las goblas de mis abuelos. Para que sentir pena, ellos son mi consuelo. Porque me hablas mirado, ahora me causas antojo. La noche se hace dolor, cuando no veo tus ojos. Aquí te dejo mi compadre, por el mundo sin consuelo. Cuando, 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 cuando. Cuando, 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 cuando. Es amor de mi pueblo. ¡Gracias!